Saludos para todos, 8 de la mañana con 57 minutos, bienvenidos a los deportes y arrancamos con la Liga MX porque para prevenir que sucedan altercados como los que se vivieron en la corregidora en Guadalajara, ya hubo reunión de seguridad para el Clásico Nacional Antiamérica este fin de semana. A Mauri Vergara, presidente de las Chivas, se reunió con Pablo Lemus, el presidente municipal de Guadalajara y bueno, también con José Frangy de Zapopan, quienes definieron que para el Chivas América se desplegarán 1.400 policías, asimismo con la presencia de José Riestra, presidente del Atlas, se acordó que para dentro de 15 días en el Clásico Tapatío se hará un despliegue de 1.800 efectivos. Aquí no escatimamos recursos y vamos a seguir apoyando con todo para que este gran espectáculo deportivo y familiar se conserve como tal. Teníamos 10 años operando en saldo blanco, por supuesto que hemos tenido que vetar y poner en esta lista negra que nosotros tenemos a muchos aficionados, no, nosotros no regalamos boletos, les damos facilidades, pero a partir de este momento eso terminó. La Liga ha tomado el proyecto que a partir del 22-23 se use este Fan ID, pero nosotros lo haremos de efecto inmediato. Creo que es la única forma de poder cambiar, de intercambiar información para ir a un problema de raíz. En Monterrey ya también se definió el operativo de seguridad para el Clásico Regio 127 que se realizará el próximo 19 de marzo en la cancha del volcán. Bueno, las directivas de Tigres y Rayados se reunieron con el gobernador Samuel García y las autoridades locales para planificar el operativo de seguridad. En esta reunión todos coincidieron en que el objetivo a partir de ahora es golear a la violencia y en el caso de Tigres negar darle apoyo a su porra. A poner el ejemplo, a ir a ver el juego con nuestra esposa, esposo, familias y disfrutar del mejor clásico que tiene México porque aquí tenemos la mejor afición. Ganarle a la violencia por golear. Las barras tienen que estar identificadas. La clave está en atender el anonimato. Con la forra, por supuesto no hay apoyo. De hecho, la forra está abonada, compran sus boletos. Obviamente la comunicación existe por el bienestar de todos, pero apoyo no existe por suerte.